Hey, I don't have a pistol, don't kill me No, ingles, bring the spirit pop Buena bobo, buena Uy, marica, ya cayó tan rápido Córrele, córrele, córrele Esas cajas siempre suelen tener las mejores armas del juego Las más poderosas, las más precisas También a veces te dan un traje que te puede camuflar con el césped Como son tan buenas, todos quieren ir por ella Entonces lo más probable es que todos los que estén cerca de ella Hayan ido camino a buscarla Por lo que hay que tener mucho cuidado Veamos a todos lados Pareciera que no hubiera nadie acá Entonces por esta lado me puedo, entre comillas, tranquilizar Pero... Si, no hay nadie, no hay nadie Ay, no, mentira, ahí está, ahí hay uno Esa puerta está abierta Esta puerta está abierta Y ya está abierta No, nada hay nadie Y aquí viene alguien por esa caja No, no ¿Quién está disparando? Sale No, no, no ¿Quién está disparando? Puta marica Pero no sé qué arma tenía el man Tiene que tener un silenciador Sí Sí Marica, hay alguien aquí arriba Ay marica, yo mejor cojo esta moto Eso me mata Y entre más chiquito sea el ciclo, más rápido me mata Coño Coño, 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 coño Uy, estoy cerca de ti camino Aquí nos vamos a quedar Aquí nos quedamos Esperando No lo veo Aquí está Muere Hijo de puta ¡Hue puta! ¡No me maté! ¡No! No puedo creerlo ¡No! Muere Ahora aquí Ya lo mató Puta que susto, marica Uff Muere ¡Hue puta! Casi que no ¡Hue puta! 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 Mare gonorrea Puta, mira ese man ahí Uy, que headshot, papá Talgo verga Yo le compro, yo le compro lo que quiera, lo que quiera Tengo ni puta idea de dónde me están dando, no jodas, malparidos ¿Dónde está? ¡Ja! ¡Perro camper de mierda! ¡Woo! ¡Oh, da valgo mondá! ¡De la propia mondá! No, mi amorcito hermosa Mi amor, estoy trabajando porque soy un youtuber Bueno, me lo vi la moto tirada en el piso, marica ¡Uy, Dios mío! ¡Puta! Ya, mi amor Con todos los accesorios, ¿cierto? Excepto el de recargar más Aquí están bajando por acá, están bajando por acá Mira, si lo ves, si lo ves en la montaña, si lo ves No, no, no veo, no veo ¡Aquí, aquí, aquí! El otro está abajo Maldita sea Maldita sea, sus mogobulls de mondá ¡No queda adentro! ¡No queda adentro! Listo, listo ¿El otro dónde estará? ¡Baja el otro, baja el otro! ¡No, cúbreme, cúbreme! ¡Aquí en el 85! Atrás de ese murito, atrás de ese murito Atrás de ese murito, atrás de ese murito ¡Aquí en la granada! Se metió en la casa, se metió en la casa Está abajito, está abajito Está en una de esas casas, no sé cuál de las dos Aquí está ¿Te demoras? Muere Muy demorado, José, porfa Sí Va en el concreto, va en el concreto Sube, 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 sube Ya voy Puta, me dieron No, marica, están en NE Hay gente en NE Y aquí al lado, en la vaina de concreto Sí, acá está Acá, marica Acá en, puta En el 145, 145 No, tengo vista para allá Ya tengo vista Ahí está encima del techo, encima del techo, marica, mátalo ¿Cuál techo? Abajo no queda uno, abajo no queda uno El que salió, el que salió El amigo está abajo de nosotros, marica No tiene ganas No No tengo Ven acá, ven acá Me tiré, me tiré, me tiré Te voy a tirar Hay uno que está por ahí cerca Puta Ya No, pero hay más gente, hay más gente Cúreme Están, ah, mírame, mírame Mírame A tu izquierda ¿Me miráis a tu izquierda, San? Ok, ok Ya te me curo Ya Están cerca, están cerca Usa energy drink, usan energy drink Tengo, no tengo Ven, tírate para acá, tírate para acá, tírate para acá Tírate, tírate Tú primero Vámonos acá ¿Dónde? Son dos, son dos Cruza la calle, cruza la calle, cruza la calle Son dos parejas, dos parejas Cruza la calle Entra acá, entra acá Hay un pan, hay un pan ahí Ya cierro el puerto Venga, venga, venga Pero es que también Marica, tenemos que irnos, tenemos que irnos Ven acá Venga los que están atrás Los que están atrás ¿Los ves? ¿Los ves? No Murió, murió, murió Los dos, los dos Tenemos que irnos con la montaña Tenemos que irnos con la montaña Con la piedra, con la piedra, con la piedra, con la piedra Con la piedra, con la piedra, con la piedra, con la piedra acá Curarnos, hay que curarnos Aquí, acuéstate, acuéstate ¿Alcanzaríamos a lootearlos a ellos? No, no creo ¿Dónde está el círculo? Está lejos, está lejos Painkiller, weón Vamos por las camionetas ¿Por qué te paras? ¿Por qué te paras? Pero ya no tengo painkiller Y no hay más nadie Parece que no Yo creo que iba a matar ¿Dónde está? El otro no sé dónde está Murió Cúrate, cúrate No los veo, weón ¿Dónde están? Marica, están por 10 Por 20 Si por 20 están ahora No sé dónde están ahora Ven acá, ven acá Tienen granadas Ven, si nos vieron, si nos vieron Va acá atrapa Ah, no, acá atrapa Vamos por ahí, vamos por ahí Vamos por ellos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Marica Estamos como unos imbéciles, weón ¿Cuántos mataste? Cero ¿Cero? Pero di, pero di Ah, no, no di Ah, sí, pero poquito Me maté 8 No, no, no di No Ingles, bring spirit pop Buena, bobu Buena, bobu Hue puta Una car Hue puta, hue puta Ah, amiga, mierda, ya tengo una Jaja, viejo Jaja, viejo Where are you? Yo le pregunté Con todo el cariño del mundo Si quiere vivir o morir No me respondió Tiene que morir Dígame si no Yo fui muy amable con él Dígame si no Muere Lo más probable es que él suba por acá Entonces La puta Es riesgoso Muy riesgoso Ya murió Que arma tenía Uff Eso Se murió Me digarra We're in We're in We're in We're in We're in cuarto